Bueno, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Aquí en Calafate, un nuevo día explorando Santa Cruz. Esta vez con un geógrafo, geólogo, glaciólogo, Pierre Pité, desde Mendoza, que nos va a dar muy buena información acerca de glaciología, principalmente todo lo relativo a la cuenca del río Santa Cruz. Así que hoy estamos con Magalí, Magalí guía del Parque Nacional, parte de la comisión directiva que va a estar moderando esta charla. Y recuerden que pueden hacer cualquier consulta, comentario, lo iremos transmitiendo de a poco a Pierre. Y agradecemos a todos ustedes que estén hoy aquí presenciando esta nueva charla. Buenas tardes, bienvenidos a Magalí, a Pierre. Buenas tardes, muy contentos de estar acá, recibiendo a Pierre. Pierre estuvo en Calafate, vino con los glaciólogos a dar una conferencia en glaciario para presentar el trabajo que hicieron de relevamiento de Monocerro de Glaciares Mundial. Y tenemos la suerte, gracias a nuestra colega y bióloga Claudia Guerrido, de estar en contacto con Pierre Pité, que hoy está en Mendoza. Así que, Pierre, sos un investigador que trabajó con el CONICET y capaz podés ahora presentarte con más detalle. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación para dar esta charla. Efectivamente, mi nombre es Pierre, soy investigador de CONICET y tuvimos la suerte de estar en Calafate para justamente una reunión que se hizo con el Nación de Todo el Mundo en esta oportunidad, presentando el monitoreo de glaciares y un poco las tendencias que ha habido. Y bueno, vamos de vuelta acá con la posibilidad de charlar un poco de los glaciares, en el caso de Santa Cruz, que es el tema que nos convoca. Y así que para hoy quería compartir un poco algunos de los resultados y alguna de la información más reciente que tenemos sobre los glaciares de Santa Cruz, que es resultado fundamentalmente de la comunidad científica internacional, donde nosotros hacemos algunos aportes o somos parte de un equipo mucho más amplio. Y bueno, la idea es compartirles algo de la riqueza que hay en la cuenca de Santa Cruz, que es realmente fantástica. Bueno, ahí hago un parón, Pierre, que te interrumpo. Ahí justo ahí se corta un poco, justo en la imagen de Pierre, por la calidad de internet. Así que bueno, vamos a hacer lo posible para que haya una buena transmisión. Y bueno, un poquito de paciencia le vamos a pedir a aquellos que están viendo, porque bueno, en todo el país no tenemos todo el tiempo la mejor calidad de internet. Y bueno, hacemos lo posible para que, bueno, salga lo mejor posible. Bueno, ahí Magalí me va a ir dando un poquito la devolución, a ver si se entiende, espero que no se entrecorte demasiado. Sí, yo creo que si hablas más lento va a entenderse. Si hablas más lento se va a entender. Bueno, hablaremos despacito. Exacto. Como les decía, el trabajo que venimos haciendo siempre son comunidades de científicos, por eso ahí tenemos algunos de los institutos con los que estamos colaborando, gente de Francia, colegas de Chile y de distintas partes del mundo, con los que desarrollamos estos trabajos acá y en otros lados. Nosotros, el Instituto de Miedo y las ciudades de Mendoza, para que el que trabajo, estamos sobre todo enfocados en las ciudades de Argentina, pero no participaban en investigaciones y estudios de otras partes también. Hacen un poquito la presentación, ¿quieren que arranquemos? No, está bien. No sé si hay preguntas. Seguro los colegas de Calafate que vinieron a la presentación en Glaciarium se acuerdan de Pierre, había varios investigadores que vinieron a exponer todo lo que se trabajó, en este relevamiento, este monitoreo mundial de glaciares. Sí, en esa oportunidad fue, sí, perfecto, en esa oportunidad, como decíamos, fue una reunión del Servicio Mundial de Monitoreo de Glaciares, que festejaba sus 150 años a nivel global y latinoamericanos, por digitales, en realidad, para hablar esto, ¿sí? Ahí está. Ahí se ven mucho mejor. ¿Ha ido bien o no? Perfecto, perfecto, hasta se mejoró. Bien, se subió a la concagua, Pierre. Ahí tiene mejor señal. Lamento acá las dificultades técnicas. Estamos en Cuyo, acá en la ciudad de Mendoza, así que puede ser que nuestra conexión no sea lo ideal. Espero que podamos sobrevivir a la presentación, a pesar de las dificultades técnicas. Perfecto, ahora se escucha bien, se ve mucho mejor, y está la presentación, así que, para adelante. ¿Quieren que arranquemos, entonces? Sí, 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 arranquemos. Bueno, perfecto. En el día de hoy, la idea era hablar de los glaciares del río Santa Cruz. Como les decía, son mostrarles algunos resultados del trabajo que venimos haciendo en el Instituto de Nieves y Glaciares, que es un instituto de CONICET, que está en Mendoza, junto con colegas de distintas partes. Para hacer la introducción de esta charla, estaba pensando un poquito cuál podía ser el marco para presentar el tema de comportamiento retroceso de glaciares en las últimas décadas, y me pareció traerles dos informes que se publicaron el año pasado, estos son estudios relativamente nuevos, que tienen que ver con dos paneles, que son organizaciones muy grandes internacionales de científicos que se juntan para integrar toda la información que existe de algunos temas y tratar de comunicarla lo más claramente posible tanto a los tomadores de decisión como al público en general. El de la izquierda es un informe que salió el año pasado, que tiene que ver con el estado de la criósfera, de la cual los glaciares son un componente, y esto forma parte de los estudios del panel intergubernamental de cambio climático del IPCC, que como ustedes saben está trabajando en su sexto informe, y como ese informe todavía no estaba listo, me pareció interesante mencionarles este estudio, que es el estado actual de los océanos y la criósfera, y en este caso es una versión que es para comunicadores, entonces es bastante pedagógico y es muy accesible, y presenta la situación de la criósfera a nivel global. Pero también el año pasado tuvimos la suerte de tener este primer informe de otro panel intergubernamental de científicos, es decir, científicos de todo el mundo, que juntaron la información del Estado General de la Biósfera. Esto también se publicó el año pasado, por eso les comento estos dos informes, son informes que están disponibles en internet, en español también, yo acá tengo unas versiones en inglés, pero es una invitación para que busquen estos informes y se enteren o puedan interiorizarse directamente de cómo es el escenario y cómo es la situación a nivel global. Yo en particular no quería entrar muy en profundidad, pero sí traer algunos de los gráficos o de la síntesis principales de observaciones que hacen estos informes. Vamos a empezar con el primero, que es este estado del arte de la criósfera y los océanos, y tiene una figura que en mi opinión resume bastante bien cuáles son los principales elementos de la criósfera que tenemos a nivel global y también en realidad, junto con presentarnos estos elementos, nos está dando cuáles son las tendencias en las últimas décadas. Entonces, cuando hablamos de criósfera, estamos hablando de todas las formas de hielo que tenemos en la superficie terrestre y nosotros en particular, por ejemplo, desde el instituto, trabajamos más bien en lo que se ve a la izquierda, que es el fenómeno de nieve, de glaciares y también de permas, de suelos congelados, de hielo subterráneo que se puede encontrar en la cordillera de los Andes. Pero estos son solo algunos de los elementos de la criósfera, de cómo el hielo aparece en distintas partes del planeta y se integra con otras formas muy importantes también como son los mantas de hielo de Antártida y Groenlandia, el hielo marino y en general forman parte de lo que es el ciclo del agua, de los recursos hídricos a nivel global. Cada uno de estos componentes que mencionamos está sufriendo cambios en su comportamiento natural debido justamente al cambio climático y las modificaciones que el hombre está introduciendo en los sistemas naturales muy fuertemente en las últimas décadas. Entonces, alguna de las cosas que estamos viendo justamente, por ejemplo, es en el caso de la nieve, la nieve estacional, es una reducción en la cantidad de nieve y en la duración de la cobertura animal. También estamos viendo un balance de masa negativo de los glaciares por parte de lo que conversamos con los colegas cuando estuvimos en Calafate, colegas de toda América del Sur, y un aumento en las temperaturas de permafrost. Estos datos, lamentablemente, el monitoreo, por ejemplo, de suelos congelados no tiene una gran tradición en los Andes, entonces mucha de la información que tenemos proviene del hemisferio norte y junto con esto tenemos reducción justamente en el hielo marino, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, derretimiento acelerado de Groenlandia, derretimiento acelerado de Antártida y junto con esto un aumento general del nivel del mar. Entonces, como vemos, la criófera de la cual vamos a hablar, nosotros vamos a hablar de los glaciares de Santa Cruz, estos glaciares forman parte de un conjunto de sistemas que están teniendo una respuesta a nivel global y esta figura que forma parte de este informe que yo les comentaba hace un rato, justamente resume la complejidad y la cantidad de indicadores que estamos viendo de lo que está pasando a nivel global. Como les decía, nosotros en esta presentación nos vamos a enfocar más que nada en los glaciares y en los glaciares sardinos y específicamente en los de Santa Cruz, que es uno de estos componentes. Un aspecto que me pareció también muy ilustrativo del informe es, estudiando los glaciares, nosotros vemos cambios muy fuertes en las últimas décadas, el retroceso de los glaciares que es uno de los indicadores más claros del calentamiento global. Pero esta figura me parece muy instructiva porque lo que hace es mostrarnos cómo en realidad este calentamiento, este aumento de las temperaturas está afectando muchísimo más otros componentes y fundamentalmente el océano. Fíjense que la parte del calentamiento que están absorbiendo los glaciares no llega al 1% del calentamiento global que estamos observando en el último siglo. El gran fusible que estamos teniendo, el gran almacenador del calentamiento, el que está recibiendo el impacto más fuerte del calentamiento global son los océanos. Y fíjense que cuando nosotros avancemos en la presentación y veamos todos los cambios que han habido, por ejemplo, en los glaciares del Santa Cruz, tengan siempre presente que esto está en un panorama de cambio global donde estos glaciares solamente están captando el 1% de esa energía y el impacto más grande se lo lleva en los océanos justamente con la expansión térmica y el aumento del nivel del mar. Esta otra figura es para, muchas veces cuando hablamos de la afectación del cambio climático, del aumento de las temperaturas, pero de otras variables, puede parecer un poco abstracto y lejano para la vida de todos los días. Cuando hablamos, por ejemplo, con mucha gente que no son especialistas de un aumento de la temperatura de un grado en 100 años, puede parecer que los cambios que estamos viendo no son tan intensos. Por eso me parece que este otro informe que les presentaba, esta es una figura principal del informe del panel de biodiversidad que lo que está mostrando es cómo a nivel global las actividades que hacemos están afectando la capacidad de los ecosistemas de regularse y de perdurar en el tiempo y en este caso es una ilustración de cómo las tasas de extinción es a nivel global para todos los grupos, pero esta figura en particular está centrada en los grupos de animales y de plantas mejor estudiados, cómo esas tasas están muy por encima en el siglo XX y en particular en los últimos 50 años de las tasas que han habido en tiempos anteriores, en este caso en una escala de más de 10 millones de años. El interés me parece es empezar a ver la problemática del cambio climático dentro de un conjunto de cambios que se están operando ahora a nivel global y los cuales los humanos son los principales responsables. fíjense que en el orden de amenazas a la biodiversidad que identifica el informe del panel de biodiversidad, el cambio climático, es decir, todos los elementos que nosotros vamos a ver un poquito más adelante, recién entra como tercero en importancia para los factores que están afectando la biodiversidad a nivel global. Entonces, todos los procesos que vamos a ver forman parte de una problemática mucho más amplia que tenemos que empezar a tener en cuenta a la hora de entender los cambios que se están viendo a nivel global. La última figura que les quería traer que tiene que ver con esto es también el año pasado, por eso son varios estudios recientes que están tratando de dar un sentido y poner un contexto a lo que estamos viendo. Este es un informe que firmaron 11.000 investigadores de distintas universidades y centros de investigación del mundo mostrando cómo de nuevo en los últimos 50 años muchísimos de los indicadores que nosotros podemos considerar de desarrollo material de las sociedades han tenido una explosión y un aumento sostenido que en términos económicos y por ahí socioeconómicos ha dado un desarrollo muy fuerte pero para cada uno de estos indicadores como puede ser el incremento de la población o el producto bruto tenemos un conjunto de indicadores ambientales y estos son algunos de los principales indicadores o menciones que podemos hacer de cómo está nuestro ambiente y vemos que por ejemplo los primeros tres son gases de efecto invernadero el dióxido de carbono el óxido de nitroso el metano estos son gases que se emiten o cuya concentración está aumentando fuertemente a causa de las actividades humanas y tienen un impacto muy fuerte en el clima todos estos gases más un montón de otros indicadores como la temperatura la acidificación del mar tienen una tendencia negativa justamente asociada a este aumento de la presión que estamos ejerciendo como sociedad en todos los sistemas naturales a nivel global me parecía interesante que tengan un poquito esta perspectiva al fondo para entender cómo de vuelta el tema de glaciares y el cambio climático entra en un contexto muchísimo más general me gustaría decirles que los estudios de los que vamos a hablar en la ruina de Santa Cruz y de los glaciares de Santa Cruz nacen como un esfuerzo justamente sostenido de los sistemas de ciencia y técnica argentinos en este caso pero en realidad lo que vemos justamente es que gran parte del auge y la repercusión que han tenido los estudios de glaciares tienen que ver justamente con el interés y la puesta en valor de este tema que hubo en la sociedad en Argentina en particular con la sanción de la ley de glaciares en la cual participó Elian Ingla y de nuevo los invito acá que revisen en alguno de la información de base de la ley de glaciares del cronograma que es el documento que está en el medio que explica cómo es la situación de los glaciares a nivel global y por qué son importantes en Argentina y cuál es el comportamiento reciente que han tenido porque estos son los fundamentos de todo el trabajo que pudimos hacer después y en tercera instancia está justamente el informe que resume los datos del Inventario Nacional de glaciares que se publicó hace dos años y algunos cuyos datos vamos a ver justamente para la cuenca de Santa Cruz Es un poquito la introducción o el planteo general para que vean un poco por dónde viene el tema y ahora sí podemos empezar a meternos en el tema de glaciares Obviamente ya hay preguntas Sí, sí si quieren ir introduciendo algunos comentarios Yo te voy a pasar algunas de las preguntas que están haciendo siempre tengamos en cuenta que cuando hablamos de calentamiento global es un tema candente doblemente en este caso pero que da muchas opiniones entonces es importante que respetemos la opinión del investigador no hay nadie diciendo nada malo pero por el momento cuando vayan surgiendo las preguntas porque va a dar diferentes perspectivas pero bueno en este caso Sebastián Lescano que es guía acá del parque pregunta él trabaja muchas veces llevando los grupos Antártidas así que sabe por lo menos tiene ese ojo clínico de haber estado en los diferentes ambientes pero dice pero si sube esta es la pregunta pero la paso a la pantalla pero si sube la temperatura de los océanos también afecta el clima y a los glaciares ¿es un efecto secundario o no? además además que hay glaciares en contacto con el océano que se calienta para la formación de glaciares dependemos generalmente del clima que se genera en el océano o sea si estamos en un gran ciclo está todo vinculado el comentario bueno voy a volver un poquito para atrás porque justamente es un poco el interés de esta primera diapositiva demostrar que efectivamente digamos hay un gran conjunto de procesos que se están dando simultáneamente de los cuales el retroceso o el derretimiento de glaciares es solo un componente y si efectivamente el comportamiento del mar el aumento en la temperatura superficial del mar tiene un montón de repercusiones y retroalimentaciones con el comportamiento de los glaciares que estamos viendo obviamente los glaciares que terminan en el mar dependen del nivel y de la temperatura del mar entonces hay una afectación directa pero también el ciclo hidrológico en su totalidad a nivel global digamos depende de la temperatura del planeta cuando nosotros tenemos un aumento de la temperatura ese ciclo hidrológico se acelera y entonces vemos un aumento en la frecuencia de ventos extremos sequías inundaciones huracanes y en el caso específico de los glaciares lo que vemos es que junto con el aumento de las temperaturas lo que tenemos es un patrón de cambio en la distribución de las precipitaciones que también tiene que ver con que la evaporación y la precipitación empiezan a producirse en sitios diferentes entonces efectivamente acá hay un gran conjunto de procesos que están relacionados y a veces tenemos retroalimentaciones negativas por ejemplo cuando tenemos un efecto en la cobertura anival baja la cobertura anival tenemos menos alimentación para los glaciares pero también tenemos un albedo mayor de la superficie la superficie absorbe más energía porque tiene menos cobertura de nieve que la cobertura de nieve refleja la radiación solar y entonces ahí de nuevo tenemos una retroalimentación negativa en el sistema climático global tenemos un montón de estas relaciones y retroalimentaciones y por eso que los cambios que nosotros vemos son tan complejos y involucran tanta una manera de procesos tan grandes estos fenómenos que estamos viendo justamente son extremadamente complejos y esas retroalimentaciones están en muchísimos lugares tenemos alguna otra pregunta con eso o quieren que sigamos no pasa otra también en cuanto que también nosotros algunas de las preguntas las hemos escuchado en muchas guiadas no sé en este caso Corina Gómez pregunta sin duda es una afirmación y pregunta también sin duda el calentamiento global está pero no sería también parte del proceso de la dinámica común de vida de glaciar el retroceso y el sol movimiento del eje del planeta no afectaría también en cambio de temperatura sí totalmente el clima digamos es un o el sistema climático terrestre como lo llamamos nosotros es un sistema extremadamente complejo y está sujeto a un montón de fluctuaciones ha tenido variaciones históricas en distintas escalas y en el pasado ha habido épocas con temperaturas mayores o menores ha habido época con mayor cobertura de glaciares y con cobertura de glaciares menores que en la actualidad y esto forma parte de los ciclos naturales que tiene el sistema entonces una parte de hecho el Dianigla el instituto en el que trabajo su especialidad original es el paleoclima es estudiar justamente con distintas técnicas cómo fue el clima en el pasado y poder compararlo con el clima presente y uno de los elementos claves para comparar el clima del pasado con el del presente son las tasas de cambio no son sólo los cambios no es sólo el aumento en las temperaturas o el aumento en el nivel del mar o el derretimiento de los glaciares lo que hace a nuestra época y especialmente a los últimos 50 años muy anómanos son las tasas el hecho de que las tasas de cambio en las tasas de derretimiento de los glaciares aumenten las tasas de aumento de las temperaturas aumenten y en la forma que lo hacen sacan esos cambios de la variabilidad natural que ha tenido el sistema por ejemplo en el caso de los glaciares en los últimos cientos de miles de años entonces ahí es donde empezamos a tener indicadores de que esas tasas de cambio están muy por afuera de la variabilidad natural no es sólo que tengamos un grado más o 10% más o menos de precipitación son las velocidades a las que se producen esos cambios y el hecho que sea tan veloz el cambio ya se ha producido en pasado pero no a tal velocidad por lo menos no lo sabemos nunca hemos visto tan rápido este cambio es también todo el sistema de la biosfera toda la vida las plantas los animales no tienen tiempo de adaptarse a esos cambios cuando en el pasado ha pasado de manera más lenta pero sí la vida se puede adaptar y nosotros también estamos dentro de esa vida es el gran problema Sí eso es cierto de nuevo esas tasas de cambio por eso yo les traía como introducción o como presentación yo no soy un biólogo esta no es mi área especial pero ahora para que vean de vuelta acá lo que lo que muestra y este es un informe que está hecho por el el panel de biodiversidad entonces los expertos en cómo ha sido la biodiversidad a lo largo del tiempo lo que nos dicen es las tasas de extinción que tenemos ahora en estos últimos 50 años y en realidad hay varios de estos estudios que van 200 300 años para atrás son anómalas en los últimos 10 millones de años las tasas de extinción son de 10 a 100 veces más altas de lo que han sido en los últimos 10 millones de años entonces realmente estamos fuera justamente de ese rango de variabilidad natural y mi interés de traer esto es porque nuestra sensibilidad por ahí en los temas de biodiversidad es un poco más grande o más intuitiva de la que puede ser nuestra sensibilidad a un aumento de 3 milímetros en el nivel del mar que es más difícil por ahí interpretar cómo eso en realidad está teniendo o jugando una parte justamente en esta pérdida de la biodiversidad a nivel global y justamente de nuevo acá son las tasas de cambio además del número de especies extinguidas que lo que está documentando muy precisamente este informe son esas tasas de cambio que están completamente fuera de la variabilidad natural yo creo que podemos empezar entonces ahora sí que presentamos o tenemos una noción de que hay cambios que se están operando a nivel global muy fuerte vamos a hablar de los glaciares de Santa Cruz para eso primero vamos a hacer un pequeño repaso los glaciares son estas masas de hielo y nieve que se forman naturalmente en nuestro caso en la cordillera en las montañas en las zonas frías y se forman justamente en zonas donde la acumulación de nieve la cantidad de nieve que cae en el invierno es superior a la que se derrite en el verano entonces año tras año empezamos a tener capas de nieve que se van acumulando y se transforman progresivamente en hielo en la parte alta de la montaña esta acumulación se mantiene de año en año y es lo que llamamos la zona de acumulación la zona de acumulación en los glaciares se identifica justamente por una cobertura de nieve que incluso al final se mantiene eso es diferente de la zona de ablación justamente esta acumulación de nieve y hielo con el tiempo fluye lentamente y va entrando en una zona más baja donde la precipitación es menor y las temperaturas son mayores y ahí el derretimiento o la pérdida además es más importante que la acumulación y entonces lo que tenemos expuesto en la zona baja de los glaciares justamente es el hielo el hielo glacial mientras que en la parte alta en la zona de acumulación lo que tenemos es hielo estas dos zonas la zona de acumulación de la parte alta y la zona de ablación de los glaciares están separadas por la línea de equilibrio que es justamente una línea que nos está indicando donde dejan de dominar los procesos de ablación y empiezan a dominar los procesos de acumulación a donde el glaciar deja de ganar masa y empieza a perderla lo que evita que digamos la acumulación que tenemos en la parte alta de las montañas nos haga una torre indefinida de nieve justamente es el movimiento de los glaciares los glaciares se caracterizan por transferir ese exceso de nieve de hielo de la parte alta de las montañas a la parte baja y en ese camino en ese proceso se van derriendo en este caso fíjense que la flecha de flujo que representa el flujo esa flecha negra es bastante sobredimensionada y esto tiene que ver justamente con los glaciares de los cuales vamos a hablar que son los glaciares de Santa Cruz donde los procesos de dinámica los procesos de movimiento de transporte de hielo son mucho más importantes que en otros glaciares para los que no han tenido la oportunidad de verlo estos son los resultados del inventario nacional de glaciares Argentina es un país que tiene una gran cantidad de glaciares en todas las provincias cordilleranas desde Salta de Jujuy hasta Tierra del Fuego los resultados del primer inventario nos muestran que tenemos más de 16.000 glaciares y más de 5.700 kilómetros cuadrados de hielo estas masas de hielo que tenemos están distribuidas en la cordillera pero no son todas iguales hay distintos tipos de hielo y eso depende de la morfología de la cordillera y también del régimen climático donde estamos en el mapa tenemos colores más pardos marrones en la parte norte y justamente es en la zona de los Andes más áridos de la provincia de Mendoza donde estoy yo hacia el norte Mendoza San Juan y las provincias del norte del país la aridez es un factor fundamental las precipitaciones son mucho más bajas que en Patagonias y entonces domina el hielo cubierto y también es una zona donde hay mucha abundancia de glaciares de escombro que es justamente una de estas formas de hielo que podemos encontrar en la criófera mientras que si nos vamos para el sur y nos andes de Patagonia y especialmente nos andes de Patagonia Sur donde están los glaciares de Santa Cruz la forma dominante son los glaciares blancos los glaciares como el Perito Moreno como el Viedma que estamos acostumbrados a ver y por eso en este mapa tenemos esa distinción tan fuerte entre los glaciares en la mitad norte del país y en la mitad sur además los glaciares no están distribuidos homogéneamente tenemos dos grandes concentraciones de glaciares una justamente en la zona de los Andes centrales los Andes de Mendoza y San Juan una zona donde la cordillera es muy alta supera los 5 o 6 mil metros y entonces tenemos gran cantidad y diversidad de glaciares pero fundamentalmente de tamaño mediano y la otra zona donde tenemos una gran concentración de glaciares es justamente los Andes de Patagonia Sur asociada a la presencia del campo de hielo justamente y ahí vamos a tener mucha superficie de glaciares pero el número en cantidad de unidades son menos y eso es lo que está representando justamente el panel del medio donde vemos que la curva sur más oscura representa el área total de glaciares y la concentración más grande de glaciares que tenemos como dijimos es en el sur de Patagonia pero en el número en cantidad de glaciares son mucho más numerosas en los Andes centrales de Mendoza y San Juan de nuevo para ilustrar un poquito cómo cambia la morfología de la cordillera el clima de la cordillera también de la cordillera de norte a sur tenemos representado acá algunos de los tipos de glaciares característicos de cada una de estas regiones y vemos que justamente en la parte de arriba la fotografía de arriba muestran algunas vistas y glaciares típicos de los Andes son glaciares pequeños manchones de nieve en general de algunas hectáreas o de menos de un kilómetro cuadrado en zonas de la cordillera que son muy frías en general asociado a temperaturas de varios grados bajo cero y donde las precipitaciones son relativamente bajas comparado con Patagonia acá típicamente vamos a tener precipitaciones de menos de uno o dos metros al año en general medio metro al año vemos también la presencia de penitentes que son formas de derretimiento muy típica de los Andes del norte del país y a medida que nos movemos hacia el sur en esa colección de fotos que tenemos ahí lo que podemos ver son glaciares más típicos de Patagonia donde empezamos a ver glaciares de montaña glaciares de valle con lenguas más desarrolladas y también zonas de la cordillera donde los glaciares empiezan a interactuar por ejemplo con el bosque que eso es digamos la presencia del bosque andino patagónico también es una característica de los Andes patagónicos que no tenemos para nada en los Andes centrales de Mendoza y San Juan que justamente se caracterizan por una aridez y una falta casi total de vegetación ahora sí que teniendo un poco este panorama de cómo es esta distribución de glaciares a nivel nacional podemos entrar y ir acercándonos al objeto de estudio que nos interesa que es bueno esta famosa cuenca del río Santa Cruz y los glaciares que están en la cuenca la cuenca de Santa Cruz es verdaderamente muy notable por muchos aspectos obviamente es una cuenca que abarca desde la cordillera y desemboca el río Santa Cruz desemboca en el Atlántico y esto parece como una obviedad porque digamos muchos de los ríos patagónicos tienen este comportamiento y abarcan justamente este gradiente impresionante de condiciones ambientales que va desde las zonas increíblemente húmedas de varios metros de acumulación de nieve en los Andes hasta la zona de la meseta patagónica que es una zona relativamente área pero fíjense por ejemplo si comparamos con las típicas cuencas cuyanas acá donde estamos nosotros muchos de los ríos que nacen en la cordillera en la zona cuyana no llegan al océano el desaguadero que es el río que agrupa el agua que recupera el agua que sale de Luján del Mendoza del San Juan está fundamentalmente seguro entonces incluso esta característica para nosotros cuyanos o residentes de Cuyo es muy notable el caudal del río Santa Cruz es impresionante 700 metros cúbicos por segundo es un volumen de agua tremendo es uno de los ríos más grandes del país y de nuevo si lo comparamos por ejemplo con el río Mendoza que tiene un módulo de 45 metros cúbicos se dan cuenta de la riqueza increíble que tiene esta cuenca del Santa Cruz y piensen que por ejemplo con esos 45 metros cúbicos por segundo tenemos uno de los oasis de riego más importantes del país justamente en la zona de Cuyo imagínense lo que representan esos 700 metros cúbicos por segundo que tenemos en la cuenca del Santa Cruz y obviamente es una cuenca increíblemente amplia y no quiero dejar de mencionar la presencia del lago argentino y el lago Viedma que de vuelta para residentes patagónicos puede parecer una cosa normal pero tener no uno sino dos lagos de más de mil metros cuadrados en una cuenca realmente nos hablan de una una riqueza y una complejidad en esta cuenca impresionante lo que tenemos a la derecha es un típico hidrograma muestra la distribución de los caudales a lo largo del año y tiene los máximos en marzo al final del verano y los mínimos al inicio de la primavera en general el hidrograma nos puede dar información incluso sin saber que la cuenca tiene glaciares ya nos habla de por ejemplo conociendo un poquito como es la distribución de precipitaciones este es un típico climograma de vuelta con la variación del ciclo anual de temperaturas y precipitaciones y lo que vemos es que en realidad las precipitaciones están distribuidas más o menos uniformemente a lo largo del año en la cuenca alta de Santa Cruz sin embargo este ciclo tan pronunciado y este de los caudales nos habla de la regulación de cómo la cuenca a pesar de recibir precipitaciones durante todo el año la libera preferentemente al final del invierno hay procesos que están dominando ahí y la almacena a lo largo del invierno en esos procesos que están actuando justamente entran los grandes lagos pero también los glaciares y los otros reservorios que están en la cuenca obviamente hablar de la cuenca de Santa Cruz y hablar de los glaciares de la cuenca de Santa Cruz es hablar del campo de hielo patagónico sur el campo hielo patagónico sur de nuevo es una es un glaciológicamente es una cosa completamente extraordinaria es la masa hielo más grande que tenemos en el hemisferio sur fuera de Antártida con casi 13.000 kilómetros cuadrados de puede considerarse como un gran sistema o como un conjunto de glaciares de distinto tipo todos asociados es una característica o una cosa única en el mundo este campo de hielo tiene más de 300 kilómetros de largo o sea puede tensarse como un sistema que se extiende por cientos de kilómetros y tiene algunas características particulares cuando hablábamos recién de las zonas de acumulación y de ablación de los glaciares para glaciares típicos de montaña una relación entre el área de acumulación y el área total normal es del orden de 60% es decir que un glaciar que está en equilibrio en condiciones normales va a tener un 60 65% de área de acumulación de área cubierta de nieve al final del año y un 30 40% de área de ablación pero en el caso de los glaciares de la época de Santa Cruz de los grandes glaciares sobre todo los grandes glaciares de descarga y desprendimiento lo que vemos es que esa relación es el área de acumulación es muchísimo más grande y esa área acumulación mucho más grande tiene que ver con esto que hablábamos que es el grupo de la velocidad que tienen los glaciares para terminar mencionar para los que no lo saben el campo de hielo está compuesto por 48 grandes glaciares principales de los cuales 9 tienen vertiente atlántica atlántica es decir que más o menos un 70 75% del campo de hielo adrenal pacífico un 25 adrenal atlántico hablar de los glaciares del Santa Cruz es hablar de los glaciares de descarga de estos grandes glaciares que se originan en el campo de hielo y que tienen dos características principales son glaciares de descarga es decir que están asociados a esta enorme masa de hielo del campo de hielo y son glaciares de desprendimiento la mayoría de estos glaciares sobre todo los glaciares grandes llegan o terminan en cuerpos de agua y eso les da una dinámica muy particular estos glaciares por el tamaño que tienen y por la característica de terminar en cuerpos de agua justamente presentan velocidades y una dinámica muy muy grande donde la profundidad de los lagos que tienen enfrente la temperatura de los lagos que tienen enfrente son algunos factores claves para explicar el comportamiento y la dinámica de estos glaciares y fíjense acá cómo retomamos algunas de estas ideas que habíamos hablado con este diapositivo original viendo cómo se relaciona digamos en el ciclo hidrológico en general el nivel del agua con algunos glaciares y en este caso en particular y en el caso de los glaciares de Santa Cruz con el nivel y las características de los lagos argentinos y Viedma de nuevo empezando por lo más general el inventario de la cuenca de Santa Cruz nos muestra que la cuenca tiene más de mil glaciares que es una cantidad enorme y prácticamente tres mil kilómetros cuadrados de hielo esto es la inmensa mayoría de todo el hielo que está en el país está concentrado únicamente en esta cuenca no solo eso sino que los nueve glaciares principales nueve glaciares mayores de descarga o desprendimiento concentran aproximadamente el 80% del área entonces de nuevo tenemos acá una importancia crucial en algunos grandes glaciares que son los que dominan la dinámica y lo que vamos a ver del comportamiento de los glaciares el gráfico en el medio este gráfico de tortas mostra el tipo de glaciares que tenemos acá por ejemplo se ve una diferencia muy grande con los andes centrales donde estamos nosotros en que justamente lo esencial de los glaciares que nos vamos a encontrar en la cuenca de Santa Cruz son glaciares descubiertos y tenemos una pequeña contribución de manchones de nieve y algo de hielo descubierto un poquito de glaciares que es cómodo en la cuenca de Santa Cruz pero hay algunos el inventario también nos sirve para por ejemplo ver la distribución altitudinal este es un gráfico que lo que está mostrando es a qué altura está o qué cantidad qué superficie de glaciares tenemos para distintas bandas altitudinales en el eje vertical tenemos la elevación sobre el nivel del mar que va de 0 a 3.000 y lo que vemos es que el grueso de la superficie de los glaciares en la cuenca de Santa Cruz está entre los 1.000 y 2.000 metros pero obviamente llega a más de 3.000 metros en algunos lugares y el frente de muchos glaciares llega hasta el nivel de los lagos cerca de los 200 250 metros fíjense que una otra diferencia interesante por ejemplo con los glaciares acá en la zona de los Andes Centrales es que si consideramos la isoterma de 0 la isoterma de 0 es la altura a la cual tenemos una temperatura media anual de 0 grados por encima de la cual las condiciones para la existencia del hielo y la nieve son más favorables en este caso está un poquito abajo de los 1.000 metros cerca de los 900 metros es un promedio anual y lo que vemos acá es que deja justamente gran parte de la superficie de hielo y nieve perenes que hay en la cuenca por encima de esa isoterma pero la diferencia entre la isoterma o justamente esta temperatura crítica de 0 grados y esa enorme cantidad de área es muy poquita si yo podría mostrarles un gráfico así para la provincia de Mendoza de San Juan la diferencia entre la isoterma y los glaciares o la gran masa de glaciares puede ser de cientos de metros pero acá es muchísimo más comprimida y nos habla de una gran sensibilidad de estos glaciares por ejemplo a los cambios en la temperatura porque justamente están muy cerca de esta temperatura de 0 grados una vez que conocemos más o menos esta cantidad de glaciares que tenemos podemos interesarnos en cuál ha sido el comportamiento reciente de los glaciares y por suerte en la cuenca de Santa Cruz existen varios estudios que han mirado este tema en este caso yo lo invito ¿sí? no, no, no dijimos nada hay una pregunta pero si nos das pie te empiezo a hacer preguntas si querés me echar algunas estamos acá por entrar en este tema de fluctuaciones o retrocesos recientes de los glaciares pero si quedó alguna cosita colgada dale nomás bueno hay un par de preguntas una voy de las más rápidas de contestar o lo que me parece que puede ser más rápido que es una de dónde sacaron los datos de la lluvia de la cantidad de precipitación bueno esa es una excelente pregunta hay un déficit crónico de datos en esta cuenca la red de estaciones es muy pequeña es una de las cosas sobre las que estamos trabajando tratando de mejorar básicamente no hay estaciones meteorológicas midiendo la precipitación en el campo de hielo en la parte donde sabemos que la acumulación supera los varios metros anuales ahora cuánto exactamente es esa acumulación no lo sabemos hay que ir o a estudios de satélite o a modelos y plantean algo así como entre 5 y 10 metros de agua equivalente de precipitación total en la parte alta del campo de hielo pero son datos que tienen una enorme incertidumbre justamente porque tenemos muy pocos datos así que la pregunta es muy buena no hay mucha información y en general se asume que la precipitación como les decía es de varios metros de agua equivalente es decir de 5.000 6.000 10.000 milímetros incluso hay estudios de modelos que muestran precipitaciones máximas de más de 20 o 25 metros de agua equivalente pero no hay observaciones sistemáticas en la parte alta bien esa ya respondiste dos en verdad con una respondiste dos preguntas y después la pregunta anterior la había hecho Stephen Welch que lo debes conocer porque trabaja con Pedro ha caminado la zona de los hielos y ha estado colaborando con la ciencia como diría Pedro después después Cristian hace una pregunta de cuál es el tamaño límite que utilizan para distinguir entre glaciares y neveros al momento de inventariar bueno eso es una pregunta que sale bastante en el inventario de glaciares hay una distinción entre manchones de nieve y glaciares me parece que por ahí el umbral o el límite más importante es el de 0,01 kilómetro cuadrado que es la superficie mínima que está mapeada o sea todos los cuerpos que están incluidos en el inventario tienen una superficie mayor que 0,01 kilómetro cuadrado todos los cuerpos de nieve y hielo perenes que están en la cordillera es decir que nosotros observamos en imágenes en una secuencia de años consecutivos que se mantienen están incorporados en el inventario la distinción entre los manchones de nieve o neveros nosotros hablamos de manchones de nieve perene acá estamos hablando de la nieve estacional que después de una nevada puede quedar unos días o incluso unos meses en algún sector de la montaña sino realmente de cuerpos de nieve y hielo que perduran a través del tiempo durante varios años la distinción allí fundamental tiene que ver justamente con el movimiento los glaciares por definición y por eso si no lo hacemos en esa primera diapositiva son cuerpos de nieve y hielo pero que tienen que tener movimiento y ese movimiento se manifiesta por ejemplo con evidencias superficiales como pueden ser grietas con evidencias geomorfológicas como pueden ser morenas depósitos de material en el frente del glaciar ojivas y otros indicadores si nosotros tenemos un cuerpo de nieve y hielo que tiene más de una hectárea y que está incorporado en el inventario de glaciares pero no vemos ninguna evidencia de movimiento superficial entonces lo vamos a poner como manchón de nieve y vamos a asumir que la dinámica justamente prácticamente no está presente o no juega un rol importante y esa es la distinción es una distinción más genética que de superficie hay mucha investigación a través de imágenes satelitales si ahí por ahí lo tendría que haber mencionado al principio en este caso o en esta charla en particular yo me enfoqué mucho en resultados con imágenes satelitales es la fuente de información más homogénea que podemos tener para hablar de superficies tan grandes como la cuenca de Santa Cruz y han suplido o han producido mucha información que no tenemos por otras vías glaciares como el Viedma o el Perito Moreno deberían tener programas de balance de masa con mediciones de campo de largo plazo y programas sólidas de observación y lamentablemente eso no lo tenemos entonces mucha de la información que tenemos y que yo les voy a mostrar acá y me quedo justamente con información de sensores remotos de imágenes y obviamente es una formación profesional porque yo soy más que no un especialista en sensores remotos aplicados también en general cuando puedo elegir información de imágenes satelitales y fotografías aéreas y después me decía una charla anterior que justamente en los glaciares andinos hace falta mucha investigación en el terreno en comparación a otras partes del mundo como Groenland y Antártida etcétera donde los glaciólogos y otros científicos están mucho más presentes cuando acá justamente en los Andes tenemos más que nada esos datos por la observación satelital que justamente se hace cargo pero estaría bueno justamente que gracias a estas charlas tengamos futuros científicos y que después los estados pongan más plata para que mandemos todos esos glaciólogos en el terreno que necesitamos esos datos para colaborar lo que se observa desde el cielo con los satélites Sí un poco también no entré mucho en ese tema porque fue justamente el tema de la charla que tuvimos y de la reunión que tuvimos en Calafate con el Servicio Mundial de Glaciología ahí se integró tuvimos la suerte de tener en Calafate justamente la visita de todos los técnicos y científicos y profesionales que trabajan en el monitoreo justamente con las mediciones de glaciares al nivel de toda Latinoamérica desde Colombia hasta Argentina y Chile tuvimos los representantes de cada país contándonos los resultados de sus observaciones y los éxitos de sus mediciones pero también compartiendo esta problemática común que tenemos en la región que tiene que ver con la dificultad para medir digamos los glaciares están ubicados en alguna de las zonas más hostiles y más inespecibles del planeta entonces hay una dificultad inherente para estudiar glaciares pero en nuestros países en particular por ahí la falta de organización y la dificultad para tener recursos económicos de manera sostenida han hecho que justamente tener observaciones sistemáticas y de largo plazo que son necesarias para estudios climáticos como aquellos de los que venimos hablando es particularmente desafiante así que esa es una tarea que nos hemos impuesto estamos tratando de afrontar pero es bien desafiante como les digo difícil de lograr y bueno estamos trabajando en eso bien ahí una última pregunta antes que continúes en marcelo villarreal pregunta si hay cruce más cruce de información con los científicos que están estudiando glaciares en el lado de chile porque esto es al tener una cuenca compartida es importante ¿no? o por lo menos es el campo de hielo es uno solo pero está es binacional bueno es una nueva pregunta lo conversamos un poquito fuera del micrófono antes de la charla por ahí el mensaje acá es la comunidad científica trabaja de manera más o menos integrada y coordinada es decir nosotros en algunas cosas colaboramos directamente con colegas chilenos una colaboración que hicimos con una colega chilena Inés que está trabajando en Francia y grupos de investigación franceses pero como científicos tenemos acceso y cada vez más la información que producen los distintos grupos científicos está disponible en repositorios digitales de información entonces incluso si nosotros no colaboramos directamente con ellos tenemos acceso a la información que ellos producen y ellos tienen acceso a la información nuestra y simplemente para ilustrar fíjense en este caso estoy mostrando un mapa de fluctuaciones en los glaciar del río Santa Cruz está sombreado lo que está fuera del río Santa Cruz pero el mapa incluye todo el campo de hielo porque cuando se hicieron estos estudios fuimos a buscar la información que se había producido para todo el campo de hielo y si bien acá no estamos enfocando en lo que pasa en el Santa Cruz la información está disponible para todo el campo de hielo así que efectivamente hay una interacción fuerte y los datos que se producen están bastante bien integrados a nivel de la comunidad científica lo que sí me parece importante destacar acá y por eso la presentación de la charla fue un poco por otro lado es el esfuerzo que estamos tratando de hacer ahora es hacerles llegar a todos los demás este tipo de informaciones porque si bien hace bastante tiempo que la información y alguna de las observaciones de los científicos están disponibles a nivel global el conocimiento y la toma de decisiones en el campo muchas veces no tiene esa información y entonces no se incorpora en la toma de decisiones por ejemplo con el conocimiento de todos los actores locales así que justamente la idea de la charla es tratar de hacerles llegar un poco esta información que está disponible tanto por colegas chilenos alemanes franceses y toda la gente que está interesada en el campo de hielo mucho trabajo de japonés también y vamos a ver algunos de sus resultados perfecto alguna otra pregunta o quieren que sigamos un poquito no no seguimos seguimos un poquito más como decíamos ahora vamos a ver bueno qué es lo que está pasando con este con este enorme campo de hielo con estos glaciares del río Santa Cruz en los últimos años esto forma parte por ejemplo el estudio de fluctuaciones sobre todo lo que fue la reconstrucción de cómo era el campo de hielo hace 300, 400 años forma parte de un conjunto de investigaciones que hizo Elianila en muchos otros institutos que están trabajando en esta zona hace varias décadas y tenemos una reconstrucción de cómo era el campo de hielo y muchos de los glaciares de Santa Cruz a la salida de lo que se conoce como la pequeña de hielo que es este periodo relativamente frío que terminó hace unos 100 o 150 años y desde ese momento hasta ahora globalmente vemos que perdimos un 10% de la superficie del campo de hielo y si combinamos esa información que básicamente son reconstrucciones en base a geomorfología posición de morenas dataciones con con anillos de crecimiento de árboles dataciones cosmogénicas radiocarbónicas si combinamos eso con la información de sensores remotos justamente tenemos un gráfico como el que tenemos en el medio que nos muestra esta tendencia digamos de lo que está pasando en el largo plazo y esos últimos puntitos en las dos curvas que vemos ahí una azul un poquito más oscura y otra azul un poquito más clara de vuelta nos están mostrando una tendencia negativa de largo plazo integrando esta información de distintas fuentes y un cambio en las tasas de nuevo esta velocidad de los cambios y fíjense que lo que está pasando en los últimos 50 años como representa una aceleración con respecto a por ejemplo el comportamiento de los últimos 300 o 400 años y después o lo que quería hacer ahora de nuevo este 10% cuando uno piensa bueno tenemos un campo de hielo de 13.000 kilómetros cuadrados ha perdido un 10% es mucho es poco es rápido o es lento me interesaba afinar un poquito más y entonces entrar justamente siguiendo con estos datos de imágenes satelitales y fotografías aéreas mostrar un poco qué es lo que representa ese 10% a nivel del campo de hielo entonces nos vamos a enfocar en algunos lugares de la cuenca acá estamos para los que reconocen en la zona del Fitz el pequeño glaciar del medio es bien relevante para nosotros el glaciar de los tres muchos lo conocen o han recorrido esta zona tal vez nosotros lo estamos monitoreando hace varios años justamente en este esfuerzo por medir a nivel de campo qué es lo que está pasando y lo que tienen acá vamos a ver una secuencia de fotos la imagen en blanco y negro de fondo es una imagen de 1979 es una imagen satelital y las curvas la curva azul es la posición que tenían los glaciares justamente en la pequeña de hielo que es este periodo donde los glaciares tuvieron una extensión un poco más extendida que en la actualidad y después tenemos la posición de 1979 y en rosa tenemos la posición de 2019 que son los últimos datos que tenemos entonces quería mostrarles lo que representa ese retroceso de los glaciares y algunos de los efectos que tiene fíjense en esta zona estamos acá concentrados en glaciares pequeñitos o pequeños a la escala de la cuenca digamos y por ejemplo al final de la pequeña de hielo muchos de los lagos proglaciales que tenemos hoy no existían los glaciares estaban en contacto con las molenas y lagos como pueden ser el lago de todas como en este caso el de piedras blancas el lago de los tres y el mismo de la laguna sucia no existían en 1979 que es el año que nací yo por ejemplo en el glaciar de los tres la lagunita de los puertos la laguna estaba justo enfrente del glaciar de los tres que es el pequeño glaciar que está en el medio tampoco existía y ahora empezamos a tener asociado también a este retroceso de glaciares todo un conjunto de lagos que empiezan a formarse justamente en los valles profundos que se liberan cuando los glaciares retroceden acá estamos viendo lo que pasa con glaciares pequeños que tienen una sensibilidad al cambio climático y que tienen una respuesta que está muy encima de ese 10% que es el promedio que veíamos para todo el campo de hierro entonces de vuelta cuando vemos un dato general muchas veces esconde una enorme heterogeneidad a nivel de por ejemplo glaciares más chicos o distintas regiones que pueden tener respuestas diferentes esto es comparativamente la imagen de 1979 mantenemos las mismas líneas y la de 2019 que sería algo muy parecido a la situación actual vamos un poquito más al sur y veamos qué pasa ahora con el Viedma que es el glaciar más grande del país saltamos de algunos glaciares pequeños y medianos a uno de los más grandes de vuelta vemos que había una situación durante la pequeña de hielo o hasta 150 años un retroceso fuerte después de ese periodo y de vuelta tasas bastante impresionantes incluso después o sea 1979 2019 son 40 años y vemos cambios de estos son kilómetros cuadrados son superficies enormes en términos de geodinámica de lo que implican estas transformaciones los espesores de hielo que se pierden son lagos son valles que se convierten en lagos o glaciares que se convierten en zonas puladas por hielo que se convierten en valles despejados nuevas zonas para la colonización de la vegetación pero la dinámica y las tasas de cambio que estamos viendo son realmente impresionantes fíjense las escalas que están involucradas lo mismo si vemos nos vamos un poquito más al sur miramos lo que pasa con Sala de vuelta fíjense en 1979 la imagen de fondo 2019 son kilómetros cuadrados de hielo que se van son espesores de 300 de metros son a veces largos que aparecen que también pueden tener decenas o cientos de metros son procesos de una intensidad y una rapidez interesantes en este viajecito por la cuenca obviamente no me podía saltear el perito moreno como justamente un ejemplo de un glaciar que no ha tenido estos cambios tan fuertes que se ven en otros glaciares y este contraste que se muestra siempre entre justamente el glaciar amiguino que es el que tenemos hacia el norte que ha tenido un retroceso fuerte en las últimas décadas y a lo largo del siglo XX y el perito moreno que por el contrario es justamente uno de los dos de estos 48 grandes glaciares que hablamos a nivel del campo y los dos glaciares que tienen un balance más o menos equilibrado en el último siglo entonces hay también excepciones o mucha variabilidad dentro del comportamiento de los glaciares pero en un comportamiento general que está mostrando un retroceso y una pérdida de área muy generalizada y quería mostrarles este último pedacito esta zona es el extremo sur del campo hielo de la parte la vertiente atlántica justamente para mostrarles algunas otras de las cosas que están pasando acá atrás de nuevo esta comparación con la salida de la pequeña de hielo y los cambios en las últimas décadas pero fíjense acá en esta zona en 1979 todavía teníamos toda la zona central de la imagen ocupada por un glaciar muy extendido y el retroceso de este glaciar y del glaciar Dixon en Chile generó un gran lago y esto invirtió el drenaje de la cuenca en este caso teníamos una cuenca que tenía perdón que tenía un drenaje atlántico a través del lago Frías al lago argentino y ahora en la actualidad esta parte de la cuenca está hablando del pacífico entonces fíjense la magnitud y la intensidad la diversidad de procesos que están pasando y estamos hablando de décadas estamos hablando de cosas que muchos de nosotros podemos haber visto algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de ir hace años en esta zona yo tuve la oportunidad de entrar hace 5 o 6 años recién por primera vez pero las casas de cambio son impresionantes eso es en cuanto a pérdida de superficie de áreas y de largos glaciares que son algunas de las mediciones más sencillas de hacer de los glaciares pero hace poco y tuve la oportunidad de ver a Inés que es la autora y la investigadora principal de este trabajo y nos mostró bueno cómo ha sido el adelgazamiento cómo ha sido la pérdida de espesor de los glaciares de la cuenca de Santa Cruz de vuelta fíjense que el panorama rojo es adelgazamiento azul es ganancia y colores blancos serían pocos cambios lo que domina claramente son las pérdidas y dentro de las pérdidas las pérdidas impresionantes de decenas de metros son metros al año son 10 o 15 metros de adelgazamiento en el frente de los glaciares al año tanto en el caso del Viedma como del Uppsala y adelgazamiento de varios metros al año incluso en el Ameguino y básicamente estos 8 o 9 glaciares que dijimos que son los principales del mundo fíjense el caso del Perito Moreno que se destaca justamente por esta situación estable y lo vemos ahí en el extremo sur de ese mapa con una estabilidad en el balance de masa este es un estudio para los últimos 20 años que nos habla justamente de un glacial que no ha tenido esta pérdida de masa que no ha tenido esta respuesta tan acelerada que han tenido los otros glaciales estaría bueno también solo agregar perdón perdón Pierre solo agregar para los que no están tan familiarizados con los glaciares que los glaciares lo vemos desaparecer digamos muy rápidamente cuando tenemos la imagen satelital tenemos la superficie del glacial y vemos años después como ha disminuido esta superficie pero en general los glaciares antes de perder esta superficie pierde en espesor se van adelgazando poco a poco y eso no es tan visible para los que viven al lado de los glaciares pero a último momento ahí sí va a venir esta pérdida de superficie sí es muy bueno el comentario en realidad capaz que fui un poquito rápido pero sí efectivamente en realidad lo que está controlando el retroceso de los glaciares es esta pérdida de volumen es porque los glaciares tienen menos hielo y se achican que son cada vez más pequeños en general mostramos primero o tendemos a pensar la pérdida de área o el retroceso de los glaciares como lo llamamos comúnmente porque es lo que se ve más intuitivamente pero es el adelgazamiento y la pérdida de masa que está atrás que en realidad explican por qué la posición de los glaciares es cada vez más retirada en el tiempo de vuelta fíjense acá de nuevo por ahí fui un poco rápido pero el frente de estos glaciares está perdiendo 15 metros al año 15 metros es un edificio de 5 pisos todos los años de pérdida de masa sostenidamente promedio durante 20 años esto es lo que está pasando en glaciares como el Viedma y como el Usala y fíjense que estas pérdidas también no son solo en el frente de los glaciares que como hablábamos son la parte del glaciar que está expuesta a temperaturas más altas y a menos precipitaciones entonces es normal que tengamos la pérdida pero fíjense como esta pérdida de masa trepa y se observa prácticamente a lo largo de todos los glaciares incluso en muchos casos a la zona más alta de las mesetas en la zona divisoria de hielo en el campo hielo entonces esta pérdida extremadamente generalizada de nuevo vemos que hay una variabilidad grande no todos los glaciares responden igual pero el signo general de lo que estamos viendo es ese ese mapa que nos trae es una visión de detalle digamos de este estudio que fue el que hicimos una oportunidad de colaborar con esta investigadora china que les decía que justamente estuvo en esta charla en Glaciarium cuando fue la reunión del Servicio Mundial de Glaciología y fíjense este mapa lo que está mostrando es qué es lo que está pasando con los glaciares ya no en el campo de hielo o en Argentina o en Argentina y Chile sino justamente a la escala de toda América del Sur los pintos rojos son las zonas donde tenemos glaciares y las barras que estamos viendo las barras vamos a empezar por las barras grises que tienen ese eje vertical nos están diciendo las superficies de glaciares que tenemos para cada banda para cada latitud entonces de vuelta si hacen abstracción de las barritas rojas en este momento vemos que la gran concentración de glaciares incluso a escala continental está justamente en las glaciares de Patagonia con el campo de hielo patagónico sur pero hay otras grandes masas de hielo también el campo de hielo patagónico norte el gran campo nevado la cordillera Darwin entonces tenemos ahí grandes extensiones de hielo y después hacia el norte tenemos superficies de hielo muchísimo menores ya sea en los andes centrales como hablamos pero también en los andes tropicales y en la zona norte de la cordillera y ahora sí si miramos podemos ver tanto la intensidad de los colores como el largo de las barritas coloradas y nos está mostrando de vuelta que la pérdida de hielo es completamente generalizada a nivel de toda la cordillera de los andes y en este caso justamente las pérdidas más altas las tasas de adelgazamiento más grandes están justamente en la zona de los andes patagónicos donde tenemos el campo de hielo y los glaciar del río Santa Cruz entonces es un fenómeno verdaderamente de escala global podríamos ver un mapa global pero me pareció que con este un pantallazo de escala de los andes era suficiente para pasar este mensaje como veíamos junto con los procesos de acumulación y derretimiento que tenemos en los glaciares con la cantidad de nieve que cae con lo que se derrite por la temperatura en el verano uno de los factores principales para entender el comportamiento de los glaciares es la dinámica es la velocidad esa transferencia la velocidad a la que se produce esa transferencia de hielo de la parte alta a la parte baja cuando hablamos de pequeños glaciares de montaña como el glaciar de los tres son muchos de los que nosotros estudiamos acá en nuestras centrales la dinámica muchas veces es secundaria o la incorporamos en este estudio de balance de masa pero en el caso de los glaciares de descarga como son estos grandes glaciares del campo de hielo la dinámica es absolutamente fundamental glaciares que tienen un balance positivo que tienen gran acumulación de nieve si por alguna razón se aceleran o tienen una velocidad mayor pueden de todos modos perder volumen porque esa transferencia de masa es tan rápida que no hay procesos de acumulación que logren compensarla y fíjense acá este es un mapa de velocidades de nuevo la magnitud de las velocidades la velocidad a la cual se mueve el hielo en el campo de hielo en algunos de estos glaciares estas son una de las velocidades más altas para glaciares en el mundo hay algunos glaciares en Groenlandia y en Alaska más rápidos pero las velocidades que se observan en el campo de hielo patagónico sur son impresionantes fíjense ahí les puse unos datos de los salas también 800 metros al año las velocidades máximas en los glaciares de desprendimiento se dan en frente de los glaciares justamente entran en contacto con los cuerpos de agua y vemos de vuelta glacial Viedma hasta 800 metros al año imagínense 800 metros al año lo que representa esto uno podría poner un edificio o en el caso del Viedma que tiene 900 kilómetros cuadrados uno podría poner todo vez la ciudad de Buenos Aires y eso es la salida 2 kilómetros 1 kilómetro y medio en cuestión de año es una cosa verdaderamente impresionante el mismo el Perito Moreno también con velocidades extremadamente altas fíjense les puse como referencia un pequeño glacial de montaña como el glacial de los 3 tiene velocidades más típicas para glacial en un kilómetro o dos kilómetros cuadrados que son 10, 20, 30, 40 metros al año entonces realmente esa dinámica que tienen los glaciales de Santa Cruz es muy importante y por eso los glaciólogos que se han enfocado en esta zona como Pedro y varios de sus colaboradores siempre han puesto el foco justamente en estos estudios de dinámica los glaciares de Santa Cruz o de Patagonia tienen esa esa característica en comparación a los demás glaciares del mundo que son rápidos pero tiene que ver con la masa de hielo porque son grandes y porque hace calor en comparación en las regiones polares acá tenemos si queremos afinar un poquito el lápiz digamos la velocidad de los glaciares que es lo que están mostrando los mapas la velocidad superficial de los glaciares depende de dos procesos fundamentales la deformación de hielo el hielo esta nieve que se acumula y que se va densificando y se convierte en hielo con el tiempo tiene un comportamiento plástico por el mismo efecto de la gravedad se deforma lentamente y se mueve hacia abajo y ese es uno de los procesos por los cuales se mueven los glaciares y en las zonas frías por ejemplo en las conilleras que podemos tener acá en los Andes de San Juan y Mendoza es el proceso principal pero el otro proceso por el cual se mueven los glaciares es por deslizamiento basal los glaciares cuando las temperaturas son altas altas para los glaciares es decir cercanas a cero y hay un gran aporte de agua los glaciares pueden deslizarse sobre el lecho sobre el cual se encuentran y esas velocidades de deslizamiento son muchísimo más importantes muchísimo más grandes que la velocidad de formación para que tengan una noción glaciares de cientos de metros de espesor como son los glaciares del campo del sur una velocidad de formación de 50 o 100 metros al año y entonces básicamente el 80 o 90% de la velocidad que estamos viendo tiene que ver con el deslizamiento justamente y este es un proceso que depende de la temperatura y de la cantidad de agua que tenemos en la base glacial entonces de vuelta hay una sensibilidad muy fuerte al clima y a las temperaturas en este régimen o en esta dinámica de estos glaciares para cerrar un poquito la idea o dar un contexto de lo que es la dinámica de glaciares estos glaciares son muy rápidos porque son muy grandes porque están cerca del exoterma de cero y fundamentalmente porque terminan en cuerpos de agua si no terminas en cuerpos de agua en el límite de flotación las velocidades no salen tan altas en el frente del glacial que es como son las velocidades por ejemplo en los glaciares de montaña donde las velocidades máximas están cerca de la línea de equilibrio no en el frente acá lo que vemos es que los glaciares se aceleran y a medida que nos sacamos del frente del glacial las velocidades son cada vez más extremas y llegan como vemos acá a varios kilómetros al año así que efectivamente por eso un poco la idea de la charla pensando en qué elemento crítico uno tiene que tener en cuenta era esto dinámica reciente cómo la dinámica o la velocidad o el movimiento es una característica fundamental para entender los glaciares de esta zona y este estudio que es este que está citado acá de Muginot que es el que nos da estos datos de velocidad nos muestra que estas velocidades justamente también se han acelerado en las últimas décadas estos son estudios fundamentalmente con imágenes de radar es un tipo de imágenes satelitales nos muestran en las últimas décadas en algunos glaciares hasta se han duplicado y de nuevo es esa aceleración de los glaciares que está explicando esa pérdida de volumen que se manifiesta en un retroceso entonces todos estos procesos están conectados y por eso es que me interesaba mostrarles un poquito los resultados y la magnitud de estos procesos como están interactuando en la boca de Santa Cruz no sé si tenemos alguna preguntita que quedó colgada ahí no hay preguntas pero tal vez preguntas que pueden no sé si vas vas a hablar de represas pero figura dentro de las preguntas la parte de las represas y cómo el retroceso glaciario afectaría a las represas sobre el río Santa Cruz si está si ha sido estudiado bueno es es un tema hay muchas cosas uno de digamos de los primeros aspectos que me dijeron a la mente no necesariamente vinculado a las represas pero el retroceso de los glaciares tan fuerte como hay acá va en todo el caso de los glaciares que terminan en cuerpos de agua la superficie de los glaciares es reemplazada por cuerpos de agua entonces empieza a modificar justamente estos elementos de los que hablábamos de la cuenca de Santa Cruz la cantidad de glaciares que tenemos la cantidad de nieve que tenemos la superficie que tiene en los lados se van modificando entonces la dinámica y la respuesta las velocidades de respuesta que tiene la cuenca diferentes procesos se van modificando entonces obviamente que estos procesos tienen que tener en cuenta y en el caso particular de la empresa de Santa Cruz nosotros tuvimos la oportunidad de hacer un dictamen desde el instituto de la evaluación del pacto no sé si fue en el 2017 me parece cuando la evaluación ya estaba aprobada y justamente el tema de la serie prácticamente no aparecía específicamente el tema de dinámica no estaba entonces armamos ahí un informe de resumir para incorporar toda esta información en ese proceso pero como pasa con mucho de los procesos de evaluación de impacto esa información ambiental viene después una vez que la decisión de hacer una presa y de cómo se va a hacer ya está tomada entonces ahí me parece que hay uno de los ejes que es clave es cómo hacemos las evaluaciones de impacto y para qué sirven porque normalmente todo ese proceso se tiene que hacer en la discusión de un proyecto y no ser información que se suma después así que son algunos de los comentarios que me parece que se pueden hacer en el caso de las presas de Santa Cruz en particular tenemos los lagos que están mediando en el medio estos lagos son enormes entonces uno los puede pensar como báster o como zonas de atenuación muchos de los procesos que se dan en la parte más alta de la cuenca justamente son filados y demorados por los lagos y eso es una digamos una ventaja pensando en ese sentido que tiene esta cuenca justamente de tener estos dos impresionantes lagos que están mediando entre el lugar donde están las presas justamente y los procesos que se dan en la alta cuenca entonces otra de las cuestiones que uno tendría que tener presente a la hora de analizar el tema y después hay otra pregunta pero la contestaste anteriormente que es si el campo de hielo se está adelgazando pero bueno ya vimos la filmina anterior mostraba que sí en ciertos puntos más alarmantes que no si si esa tasa digamos los glaciares ustedes saben están digamos adelgazándose a nivel global en todas las cordilleras del mundo pero las tasas de adelgazamiento del campo de hielo son muy grandes lo veíamos a nivel regional son más grandes a nivel de la cordillera de los Andes y son muy altas a nivel global obviamente hay zonas por ejemplo en los Alpes donde tenemos tasas mayores que tasas verdaderamente por ejemplo en los Andes de San Juan y Mendoza que tenemos menos glaciares las tasas de adelgazamiento son prácticamente la mitad que en esta zona pero también el volumen de hielo almacenado es mucho menor entonces de nuevo hay una potencialidad increíble de la cuenca de Santa Cruz que justamente tiene este volumen de hielo absolutamente extraordinario ahí donde a pesar de estas tendencias negativas todavía vamos a tener un volumen muy grande y una construcción muy grande de muchos años y también mi idea era cerrar por ahí no era incorporar todos los temas que hay sino más bien mostrarle algunos de los procesos y de la intensidad de las cosas que están pasando y algunos mensajes digamos que me gustaría recalcar de lo que vimos fue hay una situación global que es bastante crítica tenemos muchísimos indicadores de los cuales la criófera y los glaciares en particular son algunos de los más sensibles que nos están mostrando cambios sin precedentes a nivel global estos cambios originalmente teníamos bien puesto el foco en el calentamiento global en la tendencia de la temperatura con el tiempo nos fuimos dando cuenta como esto que hablábamos como al estar conectados en una cadena de procesos los cambios en la temperatura en realidad son el producto de cambios a nivel del sistema climático terrestre y esto nos habla de modificaciones grandes en todas las variables importantes del sistema climático no solo en la temperatura en la distribución de las precipitaciones en lo que pasa con los océanos y eso al final repercute justamente en la criófera con cambios como los que vemos por ejemplo en la coca de Santa Cruz y si unimos eso justamente con este escenario por ejemplo que nos plantea el panel de biodiversidad sobre la situación de biodiversidad lo que tenemos es una crisis una situación fuera de lo común con muchísimos indicadores que nos están diciendo que empezó a tomar un conjunto de medidas para empezar a frenar algunos de estos efectos negativos entonces en este escenario general me pareció importante plantearnos para hablar si de los Glaciar de Santa Cruz y quería mostrarle algunas de las cosas que la comunidad científica muchos de estos datos nosotros los hemos utilizado hemos participado en algunos estudios pero son de grupos muy diversos como tenemos un conjunto de informaciones bien de lo que está pasando a nivel de la cuenta tenemos mucha información de lo que pasó en las últimas décadas en términos de velocidad en términos de cambios de espesor de área de las tasas a las cuales se dan esos procesos y de los procesos que están atrás pero digamos hay que entenderlo justamente en este contexto mucho más general donde por ahí los glaciares de Santa Cruz son justamente una excelente muestra de lo que está pasando a nivel global y de cómo hay una relación entre lo que vemos a nivel local nosotros en una cuenca en un glaciar con estos condicionantes o estos procesos de escala mucho más grandes que estamos viendo en las últimas décadas y finalmente digamos me parecía clave remarcar que digamos una de las características de la cuenca de Santa Cruz de los glaciar argentinos en particular pero de los glaciares de la cuenca de Santa Cruz ya que estamos hablando de ellos es que hay un montón de aspectos muy positivos que tenemos uno por supuesto es la situación de Argentina y de la cuenca de Santa Cruz como veníamos de tener una concentración tan grande de glaciares justamente entonces eso le da necesariamente una resiliencia a algunos de los cambios que estamos viendo pero además el nivel de preservación y algunos de los mecanismos claves para proteger estas reservas de recursos hídricos ya están operando entonces muchísimos de los glaciares de Argentina de las zonas más importantes están en parques nacionales o en reservas provinciales y en el caso de Argentina además tenemos por suerte esta ley de glaciares del 2010 que justamente se suma al conjunto de herramientas con las cuales nosotros podemos empezar a pensar y a proteger justamente algunos de los procesos como los glaciares en las cuencas altas que son elementos claves del ecosistema y entonces a pesar de que tenemos un contexto global desfavorable diría yo por lo menos hay un montón de potencialidades y especialmente en la cuenca de Santa Cruz me parece que es bien destacable el hecho de que el grueso de los glaciares por ejemplo están protegidos en áreas en áreas de parques nacionales o nuestras reservas provinciales nuevas así que con esas dos o tres consideraciones voy a cerrar ahí y bueno ahora sí si quieren charlar sobre algunas de las cosas que vimos introducir algunos temas nuevos estoy a disposición muchas muchas gracias te paso algunas de las preguntas que que vi una es cuál es el espesor que tiene el campo de hielo o sea en la parte dice en la parte del centro del campo de hielo pero vamos a yo diría cuál es el espesor máximo medido del campo de hielo bueno una de las razones por las que no puse datos de espesor es que no tenemos muchos datos de espesor medir el espesor del campo de hielo es bastante complicado básicamente la mejor tecnología para medir el espesor de hielo es el radar de penetración terrestre el radar de penetración terrestre es un aparato digamos que emite ondas y el tiempo que están esas ondas en volver y es bastante eficaz para medir el espesor de distintos tipos de glaciares en el caso de los glaciares del campo de hielo los espesores son tan grandes y el contenido de agua líquida es tan grande y el agua líquida tiene un problema con los canales de radares que absorben esas ondas del radar del aparato que idealmente usamos para medir el espesor del hielo entonces no tenemos un instrumento muy adecuado para hacerlo en el caso del campo de hielo además habría que hacerlo obviamente borrado con un helicóptero o con un avión y han habido algunos levantamientos en el campo de hielo norte y en el norte del campo de hielo sur pero son muy parciales y de algunas partes esto que les muestro es un mapa de espesor y estos son espesores exclusivamente modelados los procesos por los cuales se mueven los glaciares son conocidos y se pueden describir con una serie de ecuaciones nosotros conociendo la velocidad superficial por ejemplo la pendiente de los glaciares podemos estimar el espesor que tienen y estos son los resultados de un trabajo justamente que trata de hacer eso y muestra como probablemente son solo datos modelados acá no hay ninguna medición entonces los datos los espesores muy probablemente estén por encima de los mil metros para los glaciares principales y algunos cientos de metros para glaciares menores porque le daba ahí por ejemplo el espesor máximo del torre según este tipo de datos de 180 metros pero justamente yo no los incorporé como les decía en el cuerpo de la discusión de la charla que les quería dar porque en la comunidad científica en particular y en ciencia de la tierra donde estamos nosotros tenemos como dos grandes vertientes gente que está más bien midiendo y tratando de juntar los datos y gente que los procesa que son los modeladores como miembro de los gente que mide los datos tengo tendencia a desconfiar bastante de los datos modelados sobre todo cuando no tenemos datos de validación porque la modelación es la única herramienta que nos permite entender algunos de los procesos que están atrás de lo que estamos viendo pero es imprescindible tener datos y cerrando un poco esa pregunta no tenemos datos de espesor bueno en realidad por ejemplo para el perito moreno si hay algunos datos con sísmica por Pedro mostrando que un par de kilómetros aguas arriba del frente glaciar tenemos varios cientos metros de espesor pero la distribución de espesores en el campo de hielo es una de las grandes incógnitas que nos queda por conocer esto es una aproximación que nos puede dar una idea de qué es lo que puede haber llevado bien y después una cosa que ustedes pueden ver si no no hay muchísimos agradecimientos y después pregunta por ejemplo Eduardo Azule si el retroceso glaciario podría provocar los movimientos sísmicos o sea que haya mucho retroceso glaciario y por eso se acomoden las placas y generen movimientos sísmicos es una muy buena pregunta también es un tema yo no lo manejaba para nada una de las primeras veces que tuve en Calafá un sismo relativamente fuerte me agarró completamente desprevenido viniendo de Mendoza eso es llamativo porque bueno esta es una zona sísmica pero la verdad que no tenía idea que podía haber sismos ahí y efectivamente algunos de los estudios de nuevo esto que lo puse en la charla principal pero algunos de los estudios que se han hecho recientemente muestran que el adelgazamiento que tenemos de glaciarias en esta zona es tan impresionante que la litófera la parte del planeta digamos la corteza terrestre está sufriendo un ajuste en su nivel o sea hay lo que se llama un rebote isostático que es al liberar la carga de hielo que tenía encima la superficie se está levantando espacio de nuevo las tasas de rebote isostático en este caso les estoy mostrando un mapa pero enfóquense en el mapa de la izquierda que está mostrando el campo de hielo de fondo en gris y los puntitos esos son GPS que están ubicados tanto en Chile como en Argentina en distintas partes en la periferia del campo de hielo y están mostrando lo que se llama rebote isostático básicamente la velocidad a la cual se está levantando la superficie terrestre en esa zona que llega a los 30 o 40 milímetros al año 3 o 4 centímetros al año que es una de las tasas más grandes del nuevo nivel global o sea los cambios que se están viendo acá son impresionantes y obviamente cuando tenemos un cambio de este tipo es esperable que tengamos un ajuste en las placas y en la tectónica del lugar ahí de vuelta ya hay que hablar con especialistas con geólogos con geólogos estructurales que tiene algunos pero sí les puedo anticipar como respuesta que hay acá una liberación de peso que tiene que ver con este retroceso y en este estudio en particular este rebote isostático lo vinculan al retroceso de los glaciares pero no al retroceso de los glaciares en las últimas décadas sino en esta escala que mostrábamos desde la pequeña de hielo esa pérdida muy fuerte que se produjo o muy intensiva que se produjo la salida de la pequeña de hielo fuertemente en la primera mitad del siglo XX digamos que no la tenemos tan bien documentada porque nosotros no teníamos imágenes satelitales y tantas mediciones de esa época pero esa primer pérdida de glaciares y la continuidad que ha tenido a lo largo del siglo XX es la que explica este rebote que como les decía tiene una tasa de levantamiento que son de las más altas que se observan a nivel global así que una buena pregunta y ahí algunos de los datos que estaban auxiliares que no entraron en la charla bien, no sé si Maga tiene alguna pregunta no, solo también quería agregar para los que nos están mirando que va a dejar unos links de donde encontrar esa información para los que quieren aprofundizar estos temas sí por supuesto la idea es pasarles el powerpoint ahí después vemos con los chicos de la exact como cuál es la forma fácil de compartirlo pero sí que dé a disposición para que puedan justamente ahí entrando en algunos de los links que vamos a agregar después profundizar con algunos de los temas que están acá yo les recomiendo muy especialmente algunos de los informes que les mostré al principio que tienen muchísimos más detalles yo simplemente seleccioné un par de figuras pero ahí pueden tener justamente mucho más información de muchísimas variables y esta idea de lo que está pasando realmente a nivel global así que eso va a quedar todo a disposición para ustedes perfecto muchas gracias está el inventario nacional de glaciares que pueden ahí recabar bastante información hay mapas interactivos hay que googlear un poco pero está ahí que glaciaresargentino.gov.ar está bien lo que digo Pierre no me quiero ese de la competencia me puede pasar no, no, no perfecto así que he quedado en evidencia porque tendría que haber promocionado la página pero sí esa es la página oficial del inventario y tienen todos los datos lo pueden ver con el servidor de mapas para los que se dan un poco más de maña se pueden descargar también los datos vectoriales que son los que se pueden usar para hacer algunos cálculos y algunos mapas pero si no ya tienen mapas armados tienen los informes con toda la información y uno de los primeros informes que yo les mostré justamente era el resumen ejecutivo del inventario donde tienen los datos digamos provincia por provincia digamos más integrados de cómo es la distribución de glaciares de nuevo está todo eso en la página glaciaresargentinos.gov.ar para que puedan ver y además hay galería de fotos notas un montón de otras actividades que tienen que ver justamente con el trabajo en la ciudad y una pregunta ¿tienen previsto volver a la zona del campo de hielo para estudiarlo? ¿tener más datos? ¿hay algo previsto? Bueno no hablamos de eso en esta oportunidad nosotros digamos como les contaba el monitoreo que tenemos activo en este momento como parte justamente del plan de trabajo de inventarios en el glaciar de los tres una de las razones por la que estudiamos el glaciar justamente es porque es pequeña y es accesible y se puede hacer con los recursos bastante limitados que tenemos pero en el marco del proyecto de la represa de Santa Cruz planteamos nosotros dos líneas de investigación que nos parecen fundamentales que tienen que ver con lo que hablamos ahora uno es un balance que implica empezar a medir directamente en el campo justamente la acumulación y el derretimiento de los glaciar siguiendo el trabajo que viene haciendo Pedro para empezar a tener una red de mediciones homogéneas y largas en el tiempo que es lo que está pasando ahí arriba así que esa es una de las líneas empezar a medirlo es un proyecto que estuvo todo el año pasado en discusión con los cambios de administración tanto del lado de empresas como a nivel nacional y bueno ojalá podamos empezarlo este año pero es una de las líneas que está pendiente digamos no hay los glaciares grandes del campo y no tienen monitoreo y el otro que está un poco asociado es construir una red de estaciones meteorológicas con transmisión en tiempo real de nuevo planteamos una red de unas 20 estaciones son 27 en total para cubrir justamente los gradientes de altura y de proceso que se dan en la cuenca y estas son dos de las líneas principales para desde el lado en mi caso particular con un investigador focalizado en tratar de generar datos confiables para hacer estos análisis para empezar qué es lo que pasa en campo real entonces pedir las glaciares directamente pero además tener una red de estaciones y empezar a medir directamente qué es lo que está pasando con las principales variables meteorológicas que es increíble que al día de hoy todavía tengamos tanta incertidumbre pero esas son dos de las líneas que les puedo anticipar que ojalá las podamos tener funcionando en transcurso de este año muy bien ahí yo dejo la página de Aguizac porque ahí vamos a subir lo que nos pase Pierre que lo van a poder descargar denos un par de días para que lo podamos hacer y después ya aclaro a todos los que están siguiendo que seguimos con el ciclo de charlas de Explorando Santa Cruz pasado mañana mañana nos tomamos Franco mañana descansamos esta cuarentena nos está matando así que pasado mañana el jueves vamos a seguir con Flores de Montaña y el sábado vamos a estar con Cristian Soto con Geología que también hizo algunas preguntas así que vamos a estar ahí conectados y la semana que viene ya empezamos con un poco de historia así que todos los días van a tener algo divertido mil gracias Pierre por tu tiempo por tu conocimiento es fundamental para nosotros necesitamos de todo esto para realizar un trabajo cada vez mejor más profesional y más actualizado así que todos los comentarios son agradeciendo por la charla y nosotros lo acompañamos con Magalí ese agradecimiento así que bueno cuando quieras vas a tener este espacio para poder brindar toda la información y te esperamos con algún asado que nos va a invitar Magalí bueno muchísimas gracias a ustedes gracias a la gente también que participó por las preguntas espero que esto haya servido para acercar un poco toda la información que tenemos y bueno sí que estamos completamente a disposición para charlas futuras o incluso para que algunos otros miembros tenemos gente en el grupo que trabaja distintos temas alegro mucho que Claudia que trabajó en Elianila también esté dando la charla de vegetación antandina es un gran especialista en el tema así que es un lujo tener gente de ese nivel ahí participando así que bueno muchas gracias a ustedes y obviamente estamos a disposición y ahí estaremos pasando la presentación para que tengan la información lo más a mano posible gracias nuevamente y gracias a todos por estar viendo esta transmisión saludos desde Aguizac